Hoy vamos a hacer una batalla random de puros Bacute. ¿Random? Puede ser estos y lo que se arme y este y ese y lo que se aviente. ¿No va? Va, pero yo le entro. Ah, no puedo. ¿Listos? ¿Tres, dos, uno? ¡Listos! ¡No olvides! ¡No olvides! Oye, ese de los Conflakes es bueno. Ese salió de los Conflakes, ¿eh? Ese verdecito. Bueno, ese ganó un turné un día. No, yo no. Ah, ¿tú no? ¿Tú no? ¿Tú? Con uno de Conflakes, con el azulito, con el Ripson del primero. Vamos a decirle las mañas de Hasbro. Para los otros Ripsons ya te pedían veces específicos y que llevaras productos de marcas. Sí, tocan de gran cuenta que miro de Conflakes. Adiós. Pastelito, salvate. ¿Pastelito? Es cupcake. Ay, los cupcakes estaban bien buenos. No sé. Entonces es de la mamá de Diego. Por si alguien quiere probar cupcakes, o sea, la mamá de Diego es también chile. A ver quién se acuerda de este Beyblade, a ver quién se acuerda. A ver quién se acuerda de este Beyblade, a ver quién se acuerda. Aguanta. Tres. Tres. Bueno, yo voy a usar la Black. No sé qué os dejo. Bueno, yo voy a usar la... Brasil Metal Bolí. Bueno, es. ¡Woo! Este Beyblade es tan milenario. Espérate que no sale ya. Espérate que no sale ya. Espérate que no sale ya. Nada, nada. Por arriba, por arriba. Esa es una de las mejores Beyblade que había, ¿eh? Imagínate estas en las superiores. ¡Ah, no! Sé que no era mejor que Ford 3, pero resistía muchísimo más. Ah, Ford 3, Ford 3 es por su... Ford 3. Por su base. Ajá. Imagínate este con la base. Pues sí se hace. Sí, sí se podía. Era mejor ponerle ese anillo a la de Ford 3. ¿Ford 3? ¿Ford 3? Ford 2. Después de lo que Carlos decía que estaba al Ford 1. Pero no vino. Fue una inflamación muy, muy severa. Ahora son puros dragones. Tenemos un G, un S y un dragón. Ya parió dragón. Quedan G y S. Dragón que no atacaba, ¿te acuerdas? Era el mal pasivo de los dragones. No, es que decía Kani. Es que sí es una anillo de ataque, pero no sirve para ataque. Sentía lo más raro que escuché. Mierda. Aarón. Un saludo. Mierda. Un saludo. Shuri. Un saludo. No es mío. No es mío. ¡Dámela! Bien, ahí, me quedé con su pensión. Un saludo. Un saludo. Es como el rígame de dos. Por todos lados. ¿Te acuerdas de esta batalla cuando Max hizo girar a su trasil en dirección inversa? Sí, estaba muy bueno. El único Bey que no le he ganado jamás es el Vortex Safe de Cardo. No, 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 es creepy. ¡Wow! ¿Qué les dije? Está ahí, ya sabes. Era la pesada. Gracias. Era la combinación. Con mis combinaciones es como... Te digo que este Beyblade es un inútil. Gira mucho después y siempre pierde. Adiós. Es como que personal en tres o dos. Y ya balita. ¿Tú me traes tus balines? Drancer G es el mejor dancer que ha salido en la historia. No, es el Metal. No, el Metal. No, el Metal Drancer también era... Pero vean el Rancer, no el Rancer como tal. No te caes. A mí siempre me ha gustado el S. Digo el F. Hay en internet una imagen photoshopeada de un Black Trancer G. Sí existe. Sí existe. Está genial. Se los dieron también a este. Ahí, allá, ahí. Tres. No sé cuál es cuál. El que tiene la mente. El que tiene la mente. Sí, sí. Bueno, está bien. De hecho existió hasta Black Trancer NS, pero solo se lo dieron al campeón del... El siguiente año, cada fin de semana voy a traer a Arantana. No sirve para nada. Última, última. Tres. Dos. Adiós. Moriré, moriré. Moriré. Un tranco. Bien. Bueno, vas a poder. Adiós. 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 Espero que les haya gustado. Fue un día muy rando. El chiste es tífer. Sí. Cuídense mucho. Siempre, siempre, sean dulces y muy felices. No olviden participar en la biblioteca de los 600 suscriptores. El link está aquí abajo en la descripción. ¿Qué? ¿Qué? ¡Lady Rip! ¡Lady Rip! Chau.